Y ya para finalizar esta lección, que el paso es una lección rápida, vamos a ver medidas relativas. Medidas relativas son dos, estandarización y coeficiente de variación. La primera que vamos a ver es estandarización. ¿Cuál es la formulita para estandarización? El dato menos el promedio sobre la desviación. ¿Cómo encontramos todo eso? Bueno, generalmente en el ejercicio me lo dan. Si no me lo dan, entonces por lo menos lo que es el promedio y la desviación se encuentran como de 61, opción 3. Entonces no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Y el dato pues me lo tienen que dar en el ejercicio pues sí o sí, ¿verdad? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de estandarización. Dice, en un curso se dio un examen de estadística y otro de álgebra con los siguientes resultados. Estadística, 78 de promedio y una desviación de 8. Álgebra, 73 de promedio y una desviación de 7.6. Entonces un estudiante resolvió ambos exámenes y sacó 75 en estadística. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiarle el color. Y 71 en álgebra. 71 en álgebra. Entonces, aquí bien claro, voy a borrar esto y voy a ponerlo en verde. Entonces tenemos esos datos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué asignatura obtuvo un mejor resultado respecto al curso? ¿En qué asignatura obtuvo un mejor resultado respecto al curso? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, sacando estandarización. ¿Ok? Entonces hay que agarrar el dato. Vamos a sacar primero estadística. El dato es 75. Estadística lo tengo con rojo. El dato es 75. Menos el promedio que me lo dan acá, 78. Sobre la desviación que es 8. Eso me va a dar cuánto? Mero 0.375. ¿Ven? Anotamos el resultado y listo. Ahora, con verde tengo álgebra. Los datos son de álgebra. Entonces sería el dato que es 71 menos el promedio que es 73 sobre la división que es 7.6. Eso me va a dar menos 0.263. Entonces, ya que tengo los datos, ya con eso puedo resolver y encontrar cuál tuvo menor dispersión. Entonces, como lo que me piden es menor dispersión, necesito que anoten ahí en sus cuadernos. Por favor, dice. Número mayor, mayor variabilidad, mejor posición relativa y mejor resultado. De nuevo, número mayor, mayor variabilidad, mejor posición relativa y mejor resultado. Y todo lo contrario sería el número menor. Número menor sería menor variabilidad, peor posición relativa y peor resultado. Además de menor dispersión. ¿De acuerdo? El número mayor sería mayor dispersión. La dispersión la podemos asociar con la variabilidad. mayor dispersión, mayor variabilidad o menor variabilidad o menor dispersión. Entonces, anótenlo ahí y vamos a ver el ejercicio. Entonces, en álgebra, el alumno que tuvo mejor dispersión. En álgebra, el alumno tuvo menor dispersión. ¿Por qué en álgebra? Porque resulta que álgebra es el número mayor. ¿Cómo sabemos que es el número mayor? Pues porque menos 0.375 es menor que menos 0.263. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, que tiene menos dispersión. Entonces, sería en álgebra. ¿De acuerdo? Tomaron bien esos apuntes porque en clase lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Ahora vamos con coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula un coeficiente de variación? Bueno, muy sencillo. Un coeficiente de variación simplemente es la desviación sobre el promedio por 100. La desviación sobre el promedio por 100. Entonces, vamos a hacer un cálculo. Dice, ejemplo de coeficiente de variación. Observe los siguientes datos. Me dan estos datos. Me dan estos siguientes datos. ¿Sí? 21, 35, 36, 38, 45. La media es 35, dice. La varianza se calcula mediante una fórmula que no la vamos a ver. Todo esto se saca en la calculadora. En modo 61, opción 3. Me da la varianza que es 76,5. Me da la desviación que es en realidad lo que me importa. O sea, aquí en este ejercicio básicamente vamos a brillar. En este ejemplo vamos a eliminar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque la desviación me la da la calculadora directamente. La desviación sería 8,74. En modo 61, opción 3. Una vez que ya tengo el promedio, que me lo da modo 61 y la desviación. Entonces resuelvo la formulita que sería, aquí está la 20. Sería desviación sobre promedio por 100. O sea, 8,74 sobre el 25 por 100. Eso da 24,97. Entonces el coeficiente de variación es 24,97. ¿De acuerdo? Así se saca entonces un coeficiente de variación. Si solo me dan los datos, entonces me voy a la calculadora. Los ingresos me voy a 61. Opción 3, encuentro la media, encuentro la desviación y con eso resuelvo la formulita para encontrar el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Ok. Pues ya que vimos la teoría, vamos a la parte de ejercicios. Un estudio revela que el peso promedio de un adulto es 72.03 kilogramos promedio. Con una desviación de 7.62, si Juan y María fueron tomadas en cuenta para realizar el estudio, y los pesos son, ese es el peso Juan, ese es el peso María, ¿cuál presenta mayor variabilidad? Cuando me preguntan cuál presenta mayor variabilidad, podemos usar estandarización o coeficiente de variación. Pero tenemos que preguntarnos cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Bueno, estandarización se usa cuando me dan el dato, anotan ahí, estandarización se usa cuando me dan el dato, cuando me dan el promedio y cuando me dan la desviación. Si tengo esos tres datos, uso estandarización. Pero si solamente tengo dos, que son el promedio y la desviación, hay uso, coeficiente de variación. Entonces leemos el ejercicio, tengo el promedio, un dato, tengo la desviación, otro dato, y tengo el dato de cada uno, ya son tres datos. Entonces en este caso tengo que usar E, estandarización. Entonces nos vamos a ir a arreglar, vamos a buscar cualquier mayor variabilidad. Según los apuntes que tomamos ese dato, el que presenta mayor variabilidad, va a ser el dato mayor. Entonces simplemente tenemos que buscar cuándo me da mayor. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y no nos tendrán calculado. ¿Vale? Entonces sería, puedo borrar acá, como menú 1 para solitario. Entonces, cuando la desviación dice que es el dato, entonces vamos a empezar con Juan. El peso de Juan es 71.7. Le resto el promedio, que dice que es 73.03, y lo divido entre la desviación, que es 7.62. Eso me da por resultado, menos 0.17. Ese sería Juan, menos 0.17. Ahora María sería exactamente los mismos valores, solo que el peso María es 72.6. Menos 0.17 me da Juan, y ahora María me da 0.05. Entonces, ¿cuál presenta mayor variabilidad? El número mayor. ¿Quién es mayor? Menos 0.05 es mayor. Entonces, ¿quién presenta mayor variabilidad? María, es la que presenta mayor variabilidad. Por lo tanto, entonces el ejercicio, la opción B, es la respuesta definitiva. Y, correcta. ¿Ok? Quiero que le pongan pausa a este ejercicio, y luego van a llevar a la clase. Lo que les están pidiendo es el valor relativo. El valor relativo se saca con estandarización o con coeficiente de variación. Pero aquí solo me están dando dos datos, la media y la desviación de estandar. Nada más. Como solo me dan dos datos, entonces hay que usar la fórmula E, coeficiente de variación. Ahora usted va a preguntar al profe, pero ¿qué pasa con las 500 personas? Bueno, esos no son datos que me interesan, eso es un total nada más, pero un dato alto no es. Entonces, lo descarto. Por lo tanto, sería solo media y desviación. Y uso la fórmula E, coeficiente de variación. Y con eso me van a encontrar el resultado del valor relativo. ¿Ok? Ahora vamos a resolver este ejercicio. Si la desviación es 17.7 y la media 6, ¿cuál es el coeficiente de variación? ¿Cuál es el coeficiente de variación? Entonces, ¿cómo encontramos un coeficiente de variación? El coeficiente de variación se encuentra dividiendo la desviación, 17.7, entre la media 6 por 100. Entonces, vamos a hacer una calculadora. 17.7, sobre la media que es 6 por 100. Eso me va a dar 295. Entonces, quiere decir que la desviación estándar sería 295. Yo pongo la opción B. Entonces, sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok, chicos? Bueno, ponenle pausa y me van a llevar este ejercicio de tarea a la clase. ¿Ok? Y de paso, le ponen pausa a este otro ejercicio también y los llevan de tarea a la clase. Les están preguntando cuál presenta mayor variabilidad. En este caso, lo que van a hacer es lo siguiente. Nada más resten mayor variabilidad. Acá les están dando la desviación y la desviación y media de cada una de las tiendas. ¿Lo ven? Entonces, como solo tengo la desviación y la media, solamente tengo dos datos. Quieren decir que hay que encontrar coeficiente de variación. Entonces, dividan la desviación entre la media y lo multiplican por 100. ¿Cómo saben cuál tiene mayor variabilidad? El número mayor. Entonces, ¿cuál de las tres tiendas es mayor? Y esa va a ser la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Qué es un evento? Bueno, eso es un conjunto del espacio muestral de un espacio, de un experimento aleatorio. Y se presenta con letras mayúsculas. El evento simple. ¿Qué es un evento simple? Bueno, un evento simple es una parte de todo. Para entenderlo mejor. Se lanza un dado al aire. El espacio muestral sería todo lo que puede suceder. ¿Qué puede suceder al lanzar un aire? Al dado un aire, que salgan uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. ¿Eventos simples qué serían? Cada uno de ellos. O sea, el evento uno es que salga el uno. El evento dos es que salga el dos. El tres, el tres. El cuatro, cuatro. Cinco, cinco. Y seis, seis. O sea, cada uno de estos es un evento simple. ¿Y el evento compuesto? ¿Qué es el evento compuesto? Pues se sale a hablar varios eventos simples y juntarlos. Por ejemplo, dice, evento compuesto, obtener un número par. ¿Cuáles son los números pares de un dado? El dos, el cuatro, el seis. Cada uno de ellos es un evento simple. Pero si los juntamos, entonces conformamos un evento compuesto. Entonces, ahí tenemos evento simple, evento compuesto y espacio muestral, que sería todo lo que puede suceder. ¿Ok? Existen varias definiciones que tenemos que tomar en cuenta. Unión de eventos. ¿Qué es una unión de eventos? Pues es agarrar todo lo que sucede en un evento y unirlo con todo lo que sucede en otro evento. Ya vamos a ver ejemplos. Entonces, unión, que es agarrar todo lo de uno más, o sea, unirlo con todo lo del otro. Es importante delimitar que unión, cuando me lo den en un texto, se reconoce por la letra O, cuando me dicen tal cosa o tal otra. Entonces, para que lo noten ahí, O. Ahorita lo vamos a ver ya más claro en ejercicios. Intersección de eventos. ¿Qué es intersección de eventos? Bueno, intersección es eventos que se repiten. Si yo tengo un evento A y tengo un evento B, como se definen acá, todo esto es el evento A y todo esto es el evento B. ¿Qué sería la intersección? La intersección sería todo este espacio donde ambos eventos se tocan. Esa sería la intersección. Como les digo, ya vamos a ver un ejemplo. Pero la intersección podemos verlo como lo que se repite. Bueno, no tenemos la intersección en lo que se repite y se representa cuando lo damos en un texto con I. Que me dicen tal cosa y otra cosa. Ya lo vamos a ver. Entonces, unión, cuando les hablan de unión, es todo. Cuando les hablan de intersección, entonces lo que se repite. Lo que se repite. Todo y lo que se repite. ¿Ok? Y además tenemos lo que es complemento de eventos. ¿Qué es complemento? Bueno, complemento podemos verlo como lo que es obra. Mételo ahí. El complemento es lo que es obra. ¿Ok? Entonces, aquí tengo todo esto que está representado por el conjunto A en el círculo. ¿Ok? Aquí tenemos el conjunto A que es lo que está en el círculo. Y el A' puede llamarse lo que está en el cuadrado. Entonces, el complemento sería todo lo que sobra. ¿Qué sobra entre el círculo y el cuadrado? Pues todo esto. Todo lo que está aquí afuera sobra. Todo eso entonces sería el complemento. Todo esto es complemento. ¿Ok? Entonces, complemento es lo que sobra. O lo que no se repite. Anótenlo ahí. Lo que sobra o lo que no se repite. Vamos a ver uno de los ejemplos para que lo entiendan de mejor manera. Y eventos mutuamente excluyentes es el último término que tenemos que ver. Son eventos mutuamente excluyentes donde A intersección B. A intersección B es igual a conjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Que no hay intersección. Entonces, cuando no hay intersección, se llama que son eventos mutuamente excluyentes. Si definimos que la intersección es lo que se repite. Entonces, cuando no se repite nada, son eventos mutuamente. Excluyentes. Vayan tomando apuntes de todo eso. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un ejemplo. Tenemos una 1 con 9 bolas numeradas del ordenón. Considere ese como el espacio muestral. Entonces, considere los siguientes sucesos. El suceso A es que salga el número primo. Y el suceso B es que salga el número mal. Entonces, los números que tenemos en el espacio muestral serían todos estos. Desde el 1 hasta el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El evento A dice que salga un número primo. ¿Qué son los números primos? Bueno, los números primos son los números que se pueden dividir entre 1 y el mismo. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5 y el 7. Porque si ustedes toman en cuenta el 9, resulta que el 9, ustedes lo pueden dividir entre 1, entre 3 y entre 9. Y para que sea primo, se tiene que dividir entre 1 y el mismo, nada más. Pero resulta que hay un 3. Entonces, el 9 no es un número primo. ¿Ok? Entonces, tenemos el espacio muestral. Tenemos el evento A. Y el evento B dice salir un número par. ¿Cuáles números pares tenemos? Tenemos el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Voy? 2, 4, 6 y 8. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Calcular A unión B. ¿Qué sería A unión B? Calorar todo lo que está en A y juntarlo con todo lo que está en B. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué está en A? En A está el 2, el 4, el 5 y el 7. ¿Y en B quién está? Está el 2 que ya lo tenemos ahí. Está el 4 que ya lo tenemos ahí. Está el 6 también. Y está el 8 también. Que no lo tenemos. Entonces, la unión serían todos estos números. ¿Por qué? Porque es todo lo que está en un conjunto más todo lo que está dentro de un conjunto. Lo ven, acá está. 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Obviamente los ponen en orden, ¿verdad? Pero todos estos son los que están en la unión. Puede ir en desorden, no hay ningún problema. Ahora, la intersección. Dijimos que la intersección es lo que se repite. Entonces, voy a ver todo esto. Entonces, usted se fija. Bueno, entre el conjunto A y el conjunto B, ¿qué se repite? Se repite el 2 y además se repite el 3, 5, 7, 4, 6, 8. Entonces, la intersección sería el número 2. Si no se hubiera repetido nada, entonces serían eventos mutuamente excluyentes. Pero como sí se repitió algo, entonces hay intersección. Y esa intersección es el número que se repite. ¿Y cuál número se repite? El 2. ¿Ok? Dice la B. Los sucesos A y B son compatibles o incompatibles. Compatibles es que si hay intersección. Y como hay intersección, entonces quiere decir que son compatibles. Incompatibles es que sean mutuamente excluyentes. Ven que hay varias teorías para manejarlo, ¿verdad, chicos? Y el último ejemplo dice. Encuentre A complemento B y B complemento C. O sea, me están pidiendo el complemento D. Esa C arriba. Cuando aparece una C arriba, quiere decir el complemento de este conjunto. O sea, el conjunto A. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar un complemento? Bueno, dijimos que un complemento es lo que sobra. Entonces, vamos a agarrar lo que sobra entre el conjunto A y el universo. Siempre el complemento se saca en base al universo. Entonces, vean que tenemos en el conjunto A, tenemos 2, 3, 5 y 7. Entonces, vamos a atacharlo. 2, 3, 5 y 7. Todo lo que sobre, el 1, el 4, el 6, el 8 y el 9, van a ser el complemento. Por eso les digo que el complemento es lo que sobra o lo que no se repite. Entonces, sobre el 1, sobre el 4, sobre el 6, el 8 y el 9. Entonces, ese va a ser el complemento de A. Ahora, el complemento de B. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que en lugar de usar A, vamos a usar B. El complemento de B. Entonces, el complemento de B sería agarrar. Tengo 2, 4, 6 y 8. Entonces, los tacho. 2, 4, 6 y 8. ¿Qué números quedaron? Quedó el 1. Quedó el 3. Quedó el 5. Quedó el 7. Y quedó el 9. Entonces, todos esos números pertenecen a qué? Al complemento. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, anoten ahí. La unión es todo. La intersección es lo que se repite. Y el complemento es lo que sobra del universo. Anoten así lo que sobra del universo. Y eventos mutuamente excluyentes que son eventos que no tienen intersección. Que la intersección es un conjunto vacío. Ok. Entonces, vamos a aplicar algunos ejemplos. Dice este ejercicio. Sea A este conjunto. B este conjunto. Y C este conjunto. Entonces, B intersección C. Recuerden que dijimos que intersección es lo que se repite. ¿Qué se repite entre B y C? Tengo A, E, O y U en C. Y vean que no se repite nada. Quiere decir entonces que la intersección es el conjunto vacío. O sea, no existe intersección. ¿Ven, chicos? Ok. Si me hubieran pedido la unión. Entonces sería todo lo que está en B y todo lo que está en C. Y ahí la respuesta correcta sería la D. Si me pidieran unión, ¿por qué se hagan a escribir todo junto? Pero como me piden intersección, entonces la opción correcta sería la opción B. Entonces, ustedes van a hacer un par de ejercicios. Y se los van a llevar la tarea de la clase. Entonces, ahora vamos con este ejercicio. Dado el siguiente diagrama de B. ¿Qué es un diagrama de B? Un diagrama de B son estos círculos que ustedes ven acá. Esto es un diagrama de B. Entonces, antes de explicarlo, quiero... Antes de ver el ejercicio, quiero que lo entienda un B. Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Todo lo que está aquí pertenece al conjunto A. Todo lo que está aquí pertenece al conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me pidieran unión, yo agarro todo. Todos los números 1, 5, 3, 6, 7, 4, 2 y 8. Si me pidieran unión. Si me pidieran la intersección, yo agarro los que se repiten, que son los que están aquí en el centro. ¿Por qué? Porque resulta que ese 6 está contenido en A. Pero a la vez, también está contenido en B. Entonces, tanto el 6 como el 7 se repiten. Por eso sería la intersección. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues exactamente eso. Me están pidiendo la unión. La unión sería agarrar todo. Todos los números que hayan en los conjuntos. Que son los números desde el 1 hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la primera opción es verdadero. En la segunda, lo que me piden es la intersección. En la segunda, lo que me piden es la intersección. Entonces, la intersección es lo que se repite, que es eso que está aquí en el centro. ¿Qué sería el número 6 y 7? No 1, 3 y 5. Entonces, sería falsa. Por lo tanto, tendríamos solo la 1. La opción C. Entonces, sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. El siguiente diagrama ilustra los gustos y preferencias de 82 personas por la práctica del fútbol, el atletismo y el baloncesto. Entonces, tenemos fútbol, atletismo y baloncesto. ¿Cuántas personas practican fútbol? Fútbol lo practican todos estos que están acá. Que son 36 más 4. Y 36 más 4 me hacen 40. Entonces, la opción B sería la opción correcta. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si me hubieran dicho, ¿cuántas personas practican solo fútbol? Solo o solamente solo fútbol. Entonces, serían 36 personas. ¿Por qué? Porque estas 4 que están acá, estas 4 que ustedes ven acá, practican fútbol y además practican atletismo. ¿Por qué? Porque están en la intersección de los dos círculos. Entonces, cuando hay un número entre la intersección, quiere decir que yo hace las dos cosas. Por ejemplo, este 6 que tenemos acá. Este 6 practica, estas 6 personas practican tanto atletismo como baloncesto. ¿De acuerdo? Entonces, si me hubieran dicho solo fútbol, me fijo solo en las personas que no están en la intersección. Las que están en la intersección no me interesan. Que serían 36. Si en este ejercicio me hubieran pedido solo o solamente. Pero como no era el caso, entonces la opción B ya era la respuesta definitiva. Y correcto. ¿Ok? Entonces, ustedes van a hacer este ejercicio de tarea y lo llevan a la clase. Vean lo que dice. Solamente baloncesto. Solamente baloncesto. Ojo, no se toman en cuenta las intersecciones. ¿Ok? Y ahora vamos con este otro ejercicio. ¿Qué dice? Los 73 niños de una escuela practican 1, 2, 3 de las disciplinas deportivas. Bolíbol, natación y artística. Además, se sabe que 25 escogieron bolígol, 25 natación y 35 escogieron atletismo. Entonces, natación. Tengo bolígol, bolígol, natación y atletismo. En el orden que viene. Entonces, bolígol, natación y atletismo. ¿Recuerdan? Entonces, 5 niños escogieron tanto bolígol como natación. Entonces, esos 5 los voy a poner aquí en el centro. ¿Por qué? Porque escogieron tanto bolígol como natación. 7 niños eligieron natación y también atletismo. 7 eligieron natación y además escogieron atletismo. No obstante, ningún niño practica bolígol y atletismo. Vean que no se intersecan estos dos de acá. Ni el atletismo con el bolígol. Entonces, no se toman en cuenta. ¿Ok? Entonces, voy a volver a esto. Ahora, decía el enunciado. 25 escogieron bolígol. Pero ya habían 5 acá. Entonces, quiere decir que solamente 20 escogieron bolígol. Porque habían 5 que además de bolígol también escogieron natación. ¿Ok? 25 escogieron natación. Pero resulta que aquí ya habían 5 y 7. ¿Cuánto me hacen 5 y 7? 12. Menos 25 serían 13. Y 35 escogieron atletismo. Pero ya habían 7. Entonces, ahora hay 28. ¿Me explico? Empecemos siempre por las partes donde hay 2, donde combinan. O hay 2, o hay intersección donde combinan 2 cosas. Y después vamos restando. Y ya resolvemos el ejercicio. ¿Cuántos niños escogieron solo bolígol? Solo bolígol. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Solamente bolígol? Son 20 niños. Entonces, la opción D es la opción correcta. Si montan el diagrama de B, bien. Entonces, no van a tener problema con el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ustedes me van a hacer un par de ejercicios. Detalla. Este ejercicio. Y este otro ejercicio. ¿De acuerdo? En base al mismo diagrama de B, entonces se responde propio. Ok. Dice el siguiente ejercicio. En un periódico nacional se publica un artículo en el que se destaca que el teléfono celular es el dispositivo que más utilizan los adolescentes. Dicho artículo se basa en una encuesta realizada a una muestra aleatoria de 628 estudiantes menores de 15 años. Parte de mi información se resuma en el siguiente cuadro. Tienen celular, no tienen celular, vienen en el área metropolitana, son de zona rural y el total. ¿De acuerdo? Tenemos los totales. Perdón. Entonces, este es un cuadro. ¿Cuándo se usa cuadro y cuándo se usan los circulitos o los diagramas de Ben? Bueno. El cuadro se usa cuando hay dos variables. Vean que hasta ahora hemos visto que cuando usamos los círculos me hablaban de deportes que sí practicaban atletismo o natación. Pero no me los dividían, por ejemplo, en niños y niñas, sino una variable que era el deporte. Nada más. Pero en el momento que aparecen dos variables, como en este ejemplo, ¿por qué dos variables? Porque resulta que aquí me están, cuando entrevistaron a la gente, le preguntaron, bueno, primero, masculino, eh, perdón, ¿dónde vive usted? ¿En zona rural o en área metropolitana? Ah, yo vive en área metropolitana. Ok. ¿Usted tiene celular o no tiene celular? Entonces le hicieron dos preguntas a la gente, por lo tanto hay dos variables. Cuando hay dos variables, eso es cuando se usa un cuadro. Cuando hay una sola variable, es donde se usan los diagramas de Ben. Vamos, para que lo tengan en cuenta, chicos. Entonces dice, ¿cuántos estudiantes de la zona metropolitana o zona rural, o sea, se toman en cuenta los dos, tanto la zona metropolitana como la zona rural, tienen celular? Entonces, dirán, todos estudiantes. Que sería, en total, seiscientos diez. Por lo tanto, la opción C es la opción C. Cuando viene el cuadro ya montado ahí, es bastante sencillo y accesible el asunto. Ok. Entonces, ustedes me van a hacer esta tarea, lo van a llevar y lo revisamos en la clase. Gracias. 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 Gracias.